Hola, bienvenido a una nueva sesión de este canal de educación. Ya me perdonarán que este año están siendo los programas un poco más espacial, porque muchas veces las obligaciones profesionales se imponen y tengo que dedicar este tiempo que dedico a ustedes a otros meses. Bueno, en fin, así está la enseñanza. Quería tratar con ustedes hoy sobre las cualidades que todo padre tiene que tener. Fundamentalmente, este autor que se llama Fernando Alberca, que ha escrito esta guía para ser buenos padres de hijos adolescentes, pues habla de dos cualidades que son que hay que darle a los hijos, por una parte seguridad y por otra parte amor. La seguridad implica firmeza. Ustedes y sus hijos están en una etapa convulsa, una etapa de cambios físicos, cambios hormonales, de no saber a qué atenerse, no saber cómo tienen que comportarse. Entonces, pues es muy importante que ustedes estén ahí para indicar el camino bueno, el camino correcto. Y muchas veces el camino bueno y el camino correcto implica decir que no. O sea que el amor también sabe decir que no. Y el amor también y esa seguridad que tenemos que transmitir a nuestros hijos adolescentes implica marcar una regla, marcar una norma, marcar, como otras veces les he dicho, unos límites. Entonces, miren ustedes, muchas veces se han encontrado con que sus hijos pues les plantean muchas exigencias y muchas quejas y muchas protestas. Entonces, pues no hay que hacer caso. No flaqueen, no se cuarteen, no se pongan demasiado pues como dialogantes en ese aspecto con ellos, porque ellos lo que quieren de alguna forma es un poco imponerles a ustedes pues sus criterios, ¿no? Entonces, pues no cambien de opinión ante sus insistencias, ¿no? Manténganse firmes, que ellos sepan cuál es el criterio que tienen que seguir, ¿no? Pues mira, a esta hora es que te tienes que poner a estudiar, ¿no? No hay otra cosa, ¿no? O a esta hora pues tienes que recoger la habitación o a esta hora tienes que echar una mano en la casa y no hay otra cosa, ¿no? Entonces, cuando empezamos a dialogar, bueno, pues tal vez que no sé qué, es que no sé que no puedo porque... Entonces, pues todo el edificio de nuestra autoridad se viene abajo, ¿no? Entonces, pues entonces sobre todo los adolescentes necesitan autoridad y necesitan una guía segura, ¿no? Aunque a ellos más les pese muchas veces lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues ustedes, aunque sea empezado, aunque insistan siempre en lo mismo, ¿eh? Aunque insistan siempre en lo mismo, niños que tienes que recoger esta habitación, niños que tienes que, pues estudiar estas dos horas, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí les está marcando el camino correcto, ¿no? Entonces, si ustedes, pues para no ir protestas, para no ir quejas, dicen, bueno, haz lo que quieras, no sé qué, pues entonces, pues evidentemente, pues sus hijos crecen como inmaduros, caprichosos y, bueno, eso pues lo transmiten, lo transmiten a la clase, ¿no? Es decir, que, pues ahora me niego yo a hacer esta actividad, ahora me niego yo a sentarme donde me han dicho, porque es que no me apetece o porque ahora no quiero hacer esta actividad porque no me estoy cansado, es que estoy cansado, es que no tengo ganas, es que no sé qué. Bueno, entonces, pues, y luego, pues sobre todo el amor, ¿no? El amor implica no solamente sí, sino también, bueno, pues, pues mostrarse orgulloso de sus hijos ante sus amigos, ante sus familiares, ante sus profesores. Entonces, pues tener una actitud positiva ante ellos implica, pues, pues dialogar también sobre las cosas, sobre los problemas que ellos tienen, ¿eh? Entonces, pues, no les ridiculicen, pues nunca, porque eso deja una huella dolorosa, ¿no? Entonces, pues, bueno, entonces, pues, también, pues, pues, darle, pues, afecto, ¿no? Y saber sonreírles y saber, pues, recogerles, ¿no? Entonces, pues, mostrarles caminos de esperanza, mostrarles caminos de optimismo, ¿eh? No te preocupes, pues, esta asignatura la vas a superar, esta asignatura la vas a aprobar porque tú vales mucho, porque tú eres muy listo, porque tú eres muy estudioso, porque tú eres muy fuerte y ya, ¿no? Entonces, pues, pues, tener, tener confianza en sus hijos, ¿no? Y saber esperar de ellos lo mejor. Entonces, pues, eso implica tener mucha paciencia, ¿no? No hay que tener mucha paciencia y saber recomenzar, pues, una y otra vez, ¿no? Invitándolos a crecer en virtudes, ¿no? Como, bueno, pues, eso, ¿no? El no guardar rencor, el perdonar, el ser un poco, pues, magnánimo, tener un corazón, pues, grande, el, bueno, el que amen la verdad, el que no tenga, pues, una doble, una doble moral, ¿no? Que le lleve, pues, a mentir, pues, para quedar bien, ¿no? Entonces, pues, entonces, en casa, yo les digo, pues, pocas normas y, pues, fundamentales, ¿no? Y, bueno, pues, educarlos también en la libertad, ¿no? Y enseñarles a elegir entre varias opciones, pues, la mejor, yo, tú puedes elegir, pero, pero piensa un poco cuál es la mejor opción, ¿no? Si tienes un examen el próximo lunes o el próximo martes, ¿no? Y resulta, pues, que, pues, si no te lo has preparado, pues, bueno, pues, tienes varias opciones, irte con tus amigos o quedarte, que es lo que crees que es mejor para tu futuro, ¿no? Enseñarles a pensar, enseñarles a reflexionar, ¿no? Enseñarles también a autodominar sus impulsos, sus prontos, ¿no? Y saber encauzarlos, ¿no? Y, bueno, pues, enseñarles, pues, también, pues, a olvidar y a perdonar, agravios, ¿no? Etcétera. Bueno, pues, este libro, como ven ustedes, de Fernando Alberca, de nuevo les enseño, ya para ser buenos padres de hijos adolescentes, pues, pues, es un, está publicado por Books for Pocket, pues, puede ser un buen instrumento para, pues, ayudarle en la educación de sus hijos. Muchísimas gracias por su atención. Gracias por ver el video.